Aleluya, por cual camino vas mi hermano, tu sigue adelante La puerta es Cristo para entrar al reino celestial Si tú quieres participar, apártate del mar Por cual camino vas Si tú resuelto estás, ya sabe aquí a Jesús Tú cuentas le darás, por cual camino vas Así se alaba a Dios, porque Él lo merece Aleluya, aleluya, aleluya Son dos caminos los que van hacia la eternidad El más angosto es de Dios, el ancho es de Satán Por cual camino vas Por cual camino vas Si tú resuelto estás Ya sabía aquí a Jesús Tú cuentas le darás, por cual camino vas Por cual camino vas Por cual camino vas Por cual camino vas Si tú resuelto estás Ya sabía aquí a Jesús Ya sabía aquí a Jesús Tú cuentas le darás, por cual camino vas Si Señor Andaba yo en el mundo Cuanto me levantaste bendito Dios Ahora estoy contento Señor Andaba en el mundo perdido Perdido en la maldad Pero en la mano de Cristo Pero en la mano de Cristo Él me pudo rescatar Oh Maestro Oh Maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que me persigue Oh Maestro Dame el poder para vencer Dame el poder para vencer Al enemigo que me persigue Ahora Señor Ayúdame Señor Por los enemigos Por los enemigos Que ya no me persiguen La noche ya se aproxima Enemigos Enemigos Rufirán Pero en la luz de mi Cristo Pero en la luz de mi Cristo Oh Maestro Oh Maestro Oh Maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que me persigue Oh Maestro Oh Maestro La luz de la luz Tjiが灴 Hazme llorar Porque no puedo Quiero gritar Estas mi anhelo Una mujer Sino pecadora Mostrado a tus pies Con sus lágrimas Tus pies la voz Hazme llorar Porque no puedo Confrentame lágrimas Y darte yo quiero Hazme llorar Porque no puedo Ofrendame lágrimas Darte yo quiero Y postrado Ante ti Con mis lágrimas Lavar tus pies Sí señor Hazme llorar Con mis lágrimas Quiero lavar tus pies Aleluya Hazme llorar Hazme llorar Porque no puedo Quiero Ofrendame lágrimas Darte yo quiero Hazme llorar Hazme llorar Hazme llorar Porque no puedo Ofrendame lágrimas Ofrendame lágrimas Y darte yo quiero Y postrado Y postrado Ante ti Con mis lágrimas Lavar tus pies Y postrado Ante ti Con mis lágrimas Lavar tus pies Con mis lágrimas Tu luz ¿Verdame? Ten Magn� Cré ¿Em Gracias por ver el video.